Identificamos que está parado, en el momento que está parado porque no respira y no tiene pulso, llamamos a 061 para pedir ayuda. Una vez que hayamos pedido ayuda, decimos dónde estamos y empezamos continuamente a hacer las maniobras de RCP. Buenos días, David. Bueno, la verdad es que estaba escuchando atentamente porque en este curso de soporte vital básico las nociones son básicas, como dice su nombre, para cualquier ciudadano. Son básicas e imprescindibles. Por eso, desde 061, médicos y enfermeros que estamos en la calle todos los días, estamos intentando que la mayoría de la población sepa hacer un RCP básico. Tenemos que decir que tiene que ser una acción sistemática y repetida unas 100 veces por minuto, ¿no? Sí, hay que ser rápido porque más de dos minutos haciendo un masaje, la verdad es que cansa mucho. Entonces, cada dos minutos el que hace el masaje debería cambiar y pasar a las respiraciones. Cada minuto que pase puede descender la esperanza de vida del afectado un 10%. Un 10%. Eso quiere decir que en 10 minutos, si no hemos hecho nada, ya no hay que hacer nada porque las secuelas van a ser irreversibles y no va a salir. Le estamos haciendo un masaje porque hemos hecho las medidas oportunas y hemos visto que no respiraba. Nosotros tendremos que estar haciendo el masaje cardíaco hasta que llegue un médico, que es el que nos va a diagnosticar si esa persona realmente está fallecida o candidata a una desfibrilación. ¿El desfibrilador no tendría este botón verde de encendido? Correcto. Todos los fibriladores funcionan igual. Botón verde de encendido y escuchar lo que nos dice. Tenemos una pantalla en la que nos va diciendo los pasos. Quitamos la ropa, sacamos los parches. Los parches se colocan como pone en el dibujo. Hay que entender, ¿no? Las partes en las que habría que ubicarlas. Efectivamente. No tiene fallo porque nos lo dice claramente. Escuchamos lo que nos dice, colocamos la clavija en su sitio, solo tiene una posición, detecta la fibrilación y carga. No toca a nadie al paciente porque si no le daría la descarga a alguno de los que está alrededor y tocamos el botón que nos dice. Continuaríamos haciendo dos minutos RCP hasta que el aparato que está programado y a los dos minutos vuelve a analizar el ritmo. David, estamos viendo una situación en este caso típica porque tenemos que recordar que la mayoría de ataques cardiorespiratorios no suceden en centros hospitalarios, sino en lugares comunes como el baño, la calle. Efectivamente. Muchos de los casos no los encontramos en los domicilios. Entonces, intentamos que sea lo más real para que la gente se ponga en su sitio. Se calcula que una de cada cuatro muertes se podrían evitar si se tienen los conocimientos que se están impartiendo aquí. Efectivamente. Los tres, cinco primeros minutos después de una parada cardíaca es súper importante porque el desfibrilador es cuando hace su efecto real. Ahora mismo, ¿la posición que está realizando Eduardo sería la correcta? Correcto. Brazos extendidos y dejar caer tu cuerpo sobre el toras del paciente para hacer una compresión de unos cinco centímetros. ¿La maniobra de Heimlich es importante sobre todo para atragantamientos? Efectivamente. La maniobra de Heimlich es una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño que inmediatamente hay que sacar el cuerpo para que ventile y no nos conlleve a una parada cardíaca. Hay que hacer cinco compresiones abdominales en la boca del estómago y cinco golpes interescapulares. Los niños se mueren no por una causa cardíaca sino por una causa respiratoria. Muchas veces cuerpos extraños como juguetes de los hermanitos mayores se lo tragan y entonces fallecen por eso. Es importante sacar el cuerpo extraño con la maniobra que está haciendo ahora Pilar. ¿Hay tres causas de muerte inminente? Efectivamente. Las tres causas son una parada cardíaca, una obstrucción de la vía aérea y una hemorragia masiva que o comprimes o la persona se va a morir. Una persona de la calle lo bueno es que una vez al año haga un reciclaje para tener los conocimientos frescos. Pues muchas gracias por enseñarnos este tipo de conceptos tan importantes que al fin y al cabo tienen la clave de nuestras vidas.